Que alto honor para tu amiga Vero Vero Presentarles al cantante más completo Gracias a abierdolores, borrachos, serios, sentimental Como quieran llamarte, pero para mi rendidas los pies estoy Gracias amigo Y con el alfa, del maestro, papi a la sola ida Gracias papi, bienvenidos ¿A qué me importa? ¡Qué honor! ¡Ay Dios loco! ¡Canta Javier! Si me borracho Lo que tú sabes amigo Es en mi vida ¡Yo lo sabía! ¿A qué me importa? ¡Sigue, sigue! Si yo tomo Soy borracho ¡Yo también! Esa es mi suerte ¿Qué vamos a hacer? Soy soltero ¡Yo también! Hago lo que quiero ¡Arriba la soltera! Soy soltero ¡Escuchen, pucha! ¡Hago lo que quiero! ¡Por favor! ¡Que no me llamen borracho! ¡Levante la mano! ¡Por favor! ¡No me traten así! ¡Aquí te crees! ¡Por favor! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡No me llamen perdido! ¡Pásame la botella hombre! ¡Por favor! ¡No me traten así! ¡Norte, centro y sur! ¡Escucha! ¿A quién le importa mi vida? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿Puedo tener mil amores? ¡A nadie le importa! ¿Puedo tomar una cerveza? ¿Eborracharme cinco días? ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Dilo, dilo, dilo, dilo! ¡Eso a nadie le importa! ¿A quién le importa? ¡Escucha, Javier! ¡Que yo tomo! ¡Por favor! ¡Si me borracho! ¡Que van a dar acuerdo! ¡Ese es mi vida! ¡No, no, no! ¡A quién le importa! ¿Cuánto dolor? Si yo tomo Dios mío Soy borracho ¿Tú lo eres? Esa es mi suerte Soy soltero ¿Sí? ¿Vas a estar bien? Hago lo que quiero Él no lo hace porque sí Yo soy soltero Javier, por favor Hago lo que quiero Por favor ¿Qué quieres? No me llames borracho Hágetelo, vivo Por favor ¿Qué pides? No me traten así Por favor No me llames perdido ¿Qué te pasa, Javiera? Por favor No me traten así ¿Por qué te ponen de esta manera? Aquí en mi vida Aquí en mi destino Yo me borrachito Solo por tu culpa Toma, toma Toma, toma ¡Je, je! Aquí en mi vida Aquí en mi destino Yo me borrachito De cara lejana ¡Oye! Y ahí están mis amigos ¿Quién es? De Industria Perú Andina ¡Bienvenidos! Samir Escoch y Alex Yuchua Héctor Marino Agustín Marino Mercedes Rosas Con cariño ¡Gracias! ¡Baila, que baila, goza, que goza! ¡Ey! Javier Tudule Y la super buena puta Y mis amigos Roberto Barín Siempre por Juan Cayo Y el son Pacheco Edgar Florentio Quique Ramos Vámonos a Buaranchirí Y tu amiga Baby Luz Verónica Villalobos Toma, pero Y dice Vámonos a Pachangara Con la familia Tampiño Oye, Gocely Síguele, síguele, síguele Y compro un lunes Con lunes Vámonos a Andajes Julián Bernabé Y por Nueva York Miguel Ángel Bandichagua Damas y caballeros Soy tuvelo Menoría y caballero Borucana Un honor Damas y caballeros Muchas gracias Perú de mis amores Te quiero Gracias a tierra Gracias a la hermana Que Dios te bendiga